En Argentina, cuando uno habla de la 12, no necesita aclarar. Todo el mundo sabe que la 12 es la barra brava de boca y que su líder es Rafael Liceo. Una vergüenza, una vergüenza. Viulan las garantías constitucionales. Por eso esta historia es increíble. Las extorsiones, las amenazas, los seguimientos. Mi hijo se vio obligado a ceder el 20% de las acciones al señor Rafael Liceo. En ningún país del mundo uno imagina que una organización con tanto prontuario como la 12 pueda controlar una empresa de transportes de caudales, con cientos de custodios y armas largas a su cargo. Pero sucedió. Fue el zorro cuidando el gallinero y así desaparecieron mil millones de pesos. Son mil millones que reclama el Banco Galicia cuando Codecop estaba en mano de la familia Yersa y la familia Ceballos fuera de la compañía. Codecop fue una de las empresas de seguridad y transporte de caudales más poderosas de la Argentina. Sin embargo, durante el macrismo empezó a tener problemas. Primero sanciones administrativas, luego su dueño, Carlos Ceballos, fue acusado de sobornos en una causa armada y terminó preso. El objetivo de la denuncia era que Carlos Ceballos no estuviese en la empresa. Y lo lograron. Me trasladan inmediatamente al Poder Judicial de Lomas y en tiempo récord yo terminé alojado en el penal de Magdalena. Se arrancó en el 2018, que tuviste casi un año y medio sin poder regentear tu empresa. Sí, señor. Empezó a actuar la familia Yersa, el señor Hernán Yersa y Francisco Yersa. Que por esta puerta era donde el señor Hernán Yersa y su hijo Francisco extraían bolsas de dinero, de dinero procesado por Codecop. Ahí hay una cámara, debe estar en el video. Sí. ¿Tuviste acceso a eso? Imaginémonos esto. El señor Hernán Yersa solía egresar de la empresa conduciendo un camión blindado con dinero, escoltado por los Barra Brava de Boca. Tenemos constancia y está el video. ¿Hay video? Sí, señor. ¿Qué tiene que ver la Barra Brava de Boca? En nueve meses de investigación, que hice en forma personal, pude establecer que la Barra Brava, o el señor Diceo y su grupo, reportan en forma directa y son el brazo armado o el brazo de seguridad de la familia Yersa. ¿Se quiere decir que estaba a las 12 acá en Codecop? Sí, señor. Como muestra de la presencia de los Barra Brava de Boca en Codecop, aquí están estas fotos, tomadas en las oficinas de la empresa con las que luego se hicieron credenciales. Esta es la puerta de la bóveda. Podemos hacer la apertura porque la bóveda está sin actividad. Está bien, pero mientras vos no estabas en la empresa, acá había plata. Sí. De hecho, la bóveda... No me diga que los Barra de Boca accedían a la bóveda. Lamentablemente sí. ¿Es verdad que Diceo tenía una oficina acá? Ocupaba mi oficina. ¿Tu oficina? ¿Diceo ocupaba tu oficina? ¿La oficina el jefe? Sí, lo entiendo más allá de las comodidades de mi oficina. Lo entiendo como un poder de acción, como un trofeo. Es decir, tomé posición. No se olviden que yo era el fundador. Yo fui el fundador de Codecop. ¿Permiso? ¿Permiso? En esta oficina trabajaba el señor Diceo. ¿Esta es la oficina de Diceo? Sí, señor. Que era la tuya antes. Exacto. ¿Y el paquete accionario? ¿Y quién es? Hoy el 100%, llamémosle el 80% y el 20% en duda del señor Diceo, como él dice por carta de documento, el 80% está en poder mío. O sea, Diceo te está reclamando el 20% de la sección a la empresa. Sí, él dice haber pagado con 10 millones de pesos. Bueno, veremos qué es lo que dice la justicia, pero otra vez aparecen barrabrabas involucrados en un hecho o en una causa judicial que me imagino debe estar en trámite. Claro, hay una causa judicial y acá está el rol, la investigación de Rolando Graña, con la posición que ocupaba cada uno de los jefes de la barra de boca en la empresa de caudales, en Codecop. Gerente general, Rafael Diceo, chofer custodio, Demian Solalindes. Estas credenciales, Darío, son las credenciales internas. Las credenciales internas, exactamente. Chofer custodio, Roberto Ibáñez y chofer custodio, Fabián Kruger. ¿Quiénes eran estos en el rol de la barra de boca? Tenemos otras placas para demostrarlo. Son gente históricamente relacionada con la barra brava de boca. Recordemos algo que la barra de boca, al igual que otras, pero digamos, estamos hablando específicamente de esta. Han tenido incluso allanamientos en distintos lugares locales en el microcentro porteño. Recuerden ustedes sobre el microcentro porteño y cerca incluso de Retiro, de la Plaza San Martín, en donde en su momento habían hallado algunos locales en los cuales no solamente guardaban o habrían encontrado en ese momento algunas banderas, algunos símbolos de boca, sino también el tema del cambio, dinero, transacciones vinculadas a dólares, por ejemplo. La plata que desapareció... ¿Cuál es la situación, Darío, hoy en términos de derecho a admisión de Diceo? Diceo, ¿puede ir a la cancha? No, no puede ir a la cancha. No, no puede ingresar a la cancha. Pero sí viajó hace poco a Colombia. Claro, porque una cosa es internacionalmente y otra cosa es a nivel local. Con algunos países hay acuerdo de participación, de coparticipación... Y en otros no. Claro, y en otros no. Por eso en algunos estadios a nivel internacional... Y Javi sigue siendo el líder de la barra de boca. La causa judicial que busca los mil millones de pesos. Sí, que en realidad es una denuncia que tienen bancos, en especial uno de los bancos, lo decía el informe, uno de los bancos al cual le desaparecieron, le robaron mil millones de pesos. Es una empresa de comidas rápidas y un robo a bancos. A un banco. Habían puesto la plata en la transportadora de caudales para que la transportadora de caudales transporte justamente los caudales. Y el dinero desapareció. Acá tenés... Dice la denuncia. Pon la placa. ¿Dónde la tenemos? Acá. Marcelo Lavena, gerente institucional, otro barra reconocido histórico de boca. Insisto, estas son las credenciales internas. Y Góngora Darío, Javier Darío Góngora, que es chofer. Así que estas son, insistimos, las credenciales internas de esta empresa en la que le desaparecieron mil millones de pesos. Hay una causa judicial que sigue en marcha y la acusación hacia la barra brava. Bueno, en un rato el informe completo se va a poder ver. Se vio ayer en América Noticias, hoy en América 2. Y lo van a poder ver en www.a24.com en algunos minutos. Repetimos, www.a24.com, el informe completo de este extracto, de esta investigación que acabamos de ver.